Bien, pues vamos a continuar con el tercer bloque de los que hemos indicado de esta sesión formativa, que va referida al análisis del Real Decreto 902-2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Al hablar de los antecedentes, bueno, de la propia norma, hay que tener en cuenta sus antecedentes y el contexto de esa igualdad retributiva en los términos a los que hicimos referencia en el primer bloque temático con el que iniciamos esta sesión, que es la importancia del derecho en la europea en la construcción de la igualdad de género en el ámbito de las relaciones laborales y, específicamente, cómo surgió esta protección y esta tutela a través de la igualdad retributiva, que fue uno de los avances significativos en la lucha contra la discriminación por razón de este factor de segregación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esa construcción en el ámbito del derecho de la Unión Europea, los distintos hitos jurisprudenciales a los que hemos hecho referencia antes y que el propio Tribunal Constitución Español, como luego veremos, tuvo muy en cuenta al establecer su propia doctrina sobre la igualdad retributiva. Analizando el segundo decreto desarrollo de la reforma en materia de la igualdad de género en las relaciones laborales, tenemos este Real Decreto 902-2020 en el que yo creo que es importante atender a su estructura. ¿Qué es lo que está regulando? Establece cuatro capítulos. El primero que define el objeto y ámbito de aplicación de la propia norma reglamentaria. El segundo va referido a definir cuáles son los dos instrumentos fundamentales básicos para hacer efectivo el principio de la igualdad de trato y no discriminación en este ámbito, precisamente, de las retribuciones. Dos elementos que son el principio de transparencia, que va a permitir obtener toda la información suficiente y significativa sobre el valor y la cuantía de las retribuciones, cualquiera que sea su naturaleza, que permita deducir o identificar posibles discriminaciones directas o indirectas en cualquier empresa. Y el segundo elemento básico para tal finalidad es la obligación de establecer una igual retribución para trabajos de igual valor, aportando todos los datos que deben ser tenidos en cuenta a efectos de una correcta valoración de los puestos de trabajo que determinan la retribución que se percibe. Un tercer capítulo va a dedicarse a los instrumentos que hacen posible uno de esos elementos básicos, el de la transparencia retributiva. Y en diferentes secciones va a regular como instrumentos el registro retributivo. En la segunda sección, eso se dedica a la primera sección. La segunda sección va a referirse a la auditoría retributiva, su contenido y concepto. Y la tercera va a establecer como instrumento de transparencia la referida a la determinación de grupos y la clasificación profesional en la negociación colectiva y en la propia correcta y adecuada valoración de los puestos de trabajo en la empresa. Y va a dedicar por último el capítulo cuarto a la tutela judicial y administrativa en este ámbito de la igualdad retributiva. Parte de la norma reglamentaria, como el propio legislador, de que el gran reto para prevenir y evitar la discriminación retributiva por razón de género se encuentra en la adecuada identificación de la discriminación indirecta causada por una incorrecta valoración precisamente en los puestos de trabajo. Ahí es donde aparecen encubiertos factores que han dado lugar a la brecha salarial o retributiva. Por eso va a considerar necesario desarrollar el propio reglamento, el concepto de trabajo de igual valor que ya establece la normativa internacional, la OIT, el derecho de la Unión Europea y el propio estatuto de los trabajadores. Indica y nos define cuál es el principio de transparencia retributiva, cuya finalidad es conseguir una aplicación efectiva del principio de igualdad en este ámbito de la retribución y que obliga a todas las empresas y a todos los convenios colectivos y acuerdos. Se trata de incorporar esos instrumentos de transparencia retributiva a los que hemos hecho referencia. El primer capítulo al definir el objeto del Real Decreto 902 nos indica que su objeto es establecer las medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad en materia retributiva y desarrolla esos mecanismos que son necesarios para identificar y corregir la discriminación. Si nos preguntamos por el ámbito de aplicación del decreto debemos responder que el artículo 2 del Real Decreto 902 nos indica que se aplica a toda la relaciones laboral reguladas por el estatuto de los trabajadores. Es el artículo 3 del Real Decreto 902 el que va a indicarnos en qué consiste este principio de la transparencia retributiva y como pueden ver el primer apartado nos dice que a fin de garantizar la aplicación efectiva de la igualdad de trato en materia retributiva entre las mujeres y los hombres todas las empresas también los convenios colectivos deberán fíjense cómo está redactado con carácter imperativo integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva en sus ámbitos y entendiendo por tal transparencia aquel que aplicado los diferentes aspectos que determinan la retribución de una persona trabajadora y sobre sus diferentes elementos va a permitir obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a esa retribución. En el segundo apartado nos dice que este principio tiene por objeto identificar las discriminaciones en su caso directas o indirectas que pudiera existir en la empresa y particularmente las que son debidas a incorrectas valoraciones de los puestos de trabajo lo que va a ocurrir cuando desempeñando un trabajo de igual valor se percibe una retribución inferior sin que dicha diferencia se justifique objetivamente con una finalidad legítima y además los medios para alcanzar tal finalidad legítima sean los adecuados y necesarios. Esto no es sino trasladar al nuestro ámbito de nuestro ordenamiento jurídico las propias previsiones del derecho de la Unión Europea al que yo ya hacía llamada de atención al inicio de esta sesión. El tercer apartado de este artículo 3 del Real Decreto 902 va a dedicarse a establecer cuáles son los instrumentos aplicativos del principio de transparencia retributiva y indica que estos instrumentos son el registro o registros retributivos que obliga a todas las empresas a elaborarlos, las auditorías retributivas, el segundo instrumento, el tercero es el sistema de evaluación de los puestos de trabajo en el ámbito de la clasificación profesional para evitar esos sesgos de discriminación por razón de género y también en el ámbito del convenio colectivo y el cuarto instrumento para conseguir la transparencia retributiva es el derecho informativo a las personas trabajadoras, cómo se va a articular el mismo. Bien, aspecto esencial o elemento esencial junto al principio de transparencia retributiva ya hemos indicado que era la obligación que tienen las empresas de establecer una igual retribución por trabajo de igual valor que es a lo que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 902 2020. Es tributario de la propia regulación del artículo 28 del estatuto de los trabajadores que en la siguiente pantalla verán cuál es su redacción pero lo que nos establece ahora este artículo 4 de la norma reglamentaria es que el principio igual retribución por trabajo de igual valor en los términos que establece el propio estatuto de los trabajadores vincula a todas las empresas es decir aquí ya no estamos hablando de aquellas empresas que tengan obligación de elaborar un plan de igualdad es una obligación que incumbe a todas las empresas independientemente del número de trabajadoras de personas trabajadoras y vincula también a todos los convenios y acuerdos colectivos recordemos que el artículo 28 1 nos define que es un trabajo que tiene igual valor que otro y como ven en la pantalla y pueden seguirlo con mayor comodidad el trabajo tiene igual valor que otro cuando es equivalente el que atendiendo la naturaleza las funciones o tareas que realmente se realizan las condiciones educativas las profesionales o de formación que se exigen para el ejercicio de esa actividad laboral y los factores estrictamente relacionados con su desempeño y demás condiciones laborales en que las actividades laborales que estamos terminando a efectos de la comparación se lleven a cabo cuando ese trabajo en estas condiciones sea equivalente a otro se dará la situación de trabajo con igual valor que el otro y en ese caso hay tiene que haber una identidad o igualdad retributiva define también el propio artículo 4 que se entiende por cada uno de estos factores la naturaleza las funciones que son las tareas realmente realizadas las condiciones educativas que se corresponden a aquellas cualificaciones arregladas que estén relacionadas con el desempeño de la actividad claro no es una exigencia educativa que no esté relacionada con el con el puesto de trabajo que estamos examinando y condiciones profesionales o de formación son todas las que pueden servir para acreditar una determinada cualificación en un puesto una tarea incluyendo la experiencia o formación no reglada pero siempre que tengan conexión con esa actividad y puesto que estamos examinando y luego ya las otras condiciones laborales o factores estrictamente relacionados con el desempeño de la actividad que a título meramente ejemplificativo o no exhaustivo se relacionan pues todos los que ven desde la penosidad las posturas forzadas los momentos repetitivos la destreza aislamiento habilidades de sociales o de cuidado y atención a las personas capacidad para resolver los conflictos o la capacidad de organización cualquiera de esos factores pueden ser relevantes a efectos de determinar si un trabajo tiene igual valor que otro a los efectos al mismo tiempo de la igualdad retributiva pero siempre y cuando cumplan tres criterios para la evaluación de los puestos de trabajo como son el criterio de la adecuación la totalidad y la objetividad en los mismos términos que ven identificados en la diapositiva que estarán examinando ahora bien esa es el principio referida al igual trabajo igual retribución por trabajos de igual valor y el segundo instrumento va referido al registro retributivo hay que establecer tener en cuenta que la norma reglamentaria no hace sino complementar lo que establece el artículo 28 2 del estatuto de los trabajadores como hemos indicado esta herramienta o este instrumento para conseguir la transparencia retributiva vincula a todas las empresas tengan o no obligación de elaborar los planes de igualdad y cualquiera que sea su plantilla el propio artículo 28 al establecer la obligación de abonar la misma retribución por trabajos de igual valor ya no se ha identificado en los términos que acabamos de ver cuando un trabajo tiene igual valor que otro y es en su apartado segundo del artículo 28 cuando establece la obligación de todas las empresas vuelvo a recalcar de llevar el registro con los valores medios de los salarios los complementos salariales y las percepciones extrasariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales en las categorías profesionales o los trabajadores el artículo 28 3 recuerden del propio estatuto de los trabajadores que establece una peculiaridad importante ahora sí para empresas que tengan de plantilla al menos 50 más trabajadores es decir precisamente las plantillas que sí que deben elaborar el plan de igualdad la particularidad que establece para estas empresas con esta plantilla es que si en el examen del registro retributivo se observa que trabajadores de un género sexo tienen una retribución superior a la del otro con un porcentaje de un 25 por ciento más entonces el empresario debe incluir en el propio registro salarial la justificación de que tal diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras esto es lo que establece este precepto hay que llamar la atención que realmente el porcentaje es altísimo porque desde el punto de vista por ejemplo de un conflicto judicial con porcentajes muy inferiores a estos ya habría seguramente indicios de situación discriminatoria sobre todo cuando se acredite estadísticamente que afecta la menor retribución precisamente a trabajadoras a personas trabajadoras femeninas no entonces no quiere decir no quiere decir que sólo cuando se alcanza ese porcentaje el 25 por ciento es cuando hay discriminación para nada esto sólo tiene un ámbito de aplicación que es la obligación de justificar en el propio registro salarial que esa diferencia en el porcentaje indicado está justificado por motivos que no tienen nada que ver con el sexo las personas trabajadoras pero al margen de eso por supuesto que la discriminación retributiva puede alegarse y acreditarse con porcentajes muy inferiores al que viene fijado la norma como desarrollo como digo de este artículo 28 del estatuto de los trabajadores se dedica el real decreto 902 2020 a regular registro retributivo en su artículo 5 recordemos que es una evaluación que ya es aplicable desde el 14 de abril 2021 y que se aplica según el reglamento a toda la plantilla incluido el personal directivo y los altos cargos el registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones de manera fiel y actualizada y además un adecuado acceso a la información retributiva de la empresa cuando habla de registro retributivo con valores lógicamente lo que exige la norma es que se incluya valores medios de qué aspectos los salarios los complementos salariales las percepciones extrasalariales pero además desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales clasificación profesional los puestos de trabajo de igual o iguales o de igual valor debe establecerse en el registro retributivo de cada empresa convenientemente desgrosados por sexo lo que domina el reglamento la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos que hemos hablado y en cada grupo profesional clasificación y puesto igual o sistema de clasificación que sea aplicable y además desagregado no sólo por sexo sino atendiendo a la naturaleza de la retribución es decir si es un salario base si es un complemento sin una percepción extrasalarial vemos que exige que el registro retributivo incluya la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de los conceptos a nivel de grupo profesional categoría nivel puesto o sistema de clasificación que sea aplicable bueno si nos preguntamos qué es la media aritmética y la mediana podemos verlo con un ejemplo en esta pantalla su significado el valor medio o la media aritmética lo que busca es el valor de la media como dato representativo de un conjunto para ello lo que hacemos es sumar todos los datos y dividirlo por el número de valores que conforman lo que estemos analizando por ejemplo si en el ejemplo que están viendo en pantalla cogemos esos números esos seis números que veremos haremos el sumatorio de cada número y lo dividimos por el total de datos y obtenemos esa media aritmética con el resultado que en pantalla observan en cambio la mediana se identifica por el valor que ocupa el lugar central de los datos analizados teniendo en cuenta que se ordenan de menor a mayor y siguiendo unos criterios o reglas primero se ordenan los datos de menor a mayor y cuando la serie que estamos observando de datos es número impar la mediana es la puntuación central de la medida lo pueden ver perfectamente en el ejemplo que pueden observar en la pantalla cuál es la mediana de la primera relación de números que estoy analizando pues la mediana está constituido por el 5 y la tercera regla es que si esa serie de datos analizando analizados es par el número es par de puntuaciones la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales en el ejemplo que examinan verán que las puntuaciones centrales es el 9 y es el 10 y la media dividido entre dos nos va a dar el 9,5 que ven en la pantalla bueno estos son criterios o reglas técnicas a tener en cuenta a la hora de establecer el registro retributivo con la exigencia de que figure la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido aspecto fundamental del registro retributivo es que se cumpla el deber informativo para los representantes de los trabajadores y para las propias personas trabajadoras destacar que en relación a los empleados no van a tener un acceso íntegro al registro retributivo ni siquiera los datos promediados que acabamos de hacer referencia sino que su derecho informativo se limita a los porcentajes que existan en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres desagregadas etcétera pero con diferencias meramente porcentuales mientras que los representantes de los trabajadores sí que tienen derecho informativo a acceder al contenido íntegro del registro retributivo el registro abarca toda una anualidad pero nada más que haya alteraciones sustanciales que afecten las retribuciones habrá que actualizarlo el registro retributivo es una exigencia de la propia normativa reglamentaria y está previsto que se pueda utilizar como documento base del registro retributivo lógicamente aplicado a cada empresa el formato que ofrece o que establecerá o que establece la propia página web del ministerio de trabajo y del ministerio de igualdad destaco también respecto al registro retributivo que es necesario consultar con la representación de los trabajadores al efecto de elaborarlo pero no exige acuerdo no es como el plan de igualdad es consulta o negociación o como queremos llamarlo pero no con la necesidad de que se llegue a un acuerdo y si se va a modificar porque es necesario modificarlo también se exige esa consulta previa con los representantes de los trabajadores establece el artículo 6 del decreto 902 una especialidad es de este registro retributivo que afecta a todas las empresas pero afecta también a las empresas que están obligadas a hacer auditorías retributivas es decir empresas que tienen que elaborar los planes de igualdad bueno pues ese registro retributivo que es diferente a la auditoría retributiva eso son digamos herramientas acumulativas el registro retributivo las empresas que van a tener también auditoría retributiva integrada en el plan de igualdad tiene una especialidad que además de todo lo que hemos indicado anteriormente además de todo ello deberán reflejar las medidas adiméticas y las medianas pero de que de agrupaciones de trabajos de igual valor de la empresa conforme a los resultados precisamente de la valoración de los puestos de trabajo desde esa perspectiva de género que deberá realizarse y además la especialidad de que cuando el resultado del registro retributivo dé lugar a una diferencia retributiva entre un sexo y otro que alcance al menos el porcentaje del 25% como hemos visto que establecía antes el estatuto de los trabajadores pues debe establecerse una justificación de que esa diferencia retributiva no tiene nada que ver con un factor de sexo la segunda herramienta para la transparencia retributiva es precisamente la auditoría retributiva que ya he adelantado quiénes son los sujetos obligados y cuál es su objeto identificar esas situaciones de discriminación retributiva correspondiendo precisamente también a la propia valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género en la propia auditoría retributiva exige realizar el diagnóstico de situación desde ese punto de vista o de esta materia retributiva y establecer su propio plan de actuación y este plan de actuación una vez que hemos hecho el análisis va a exigir que determinemos los objetivos qué acciones concretas o medidas necesarias hay que implementar con un cronograma las personas responsables de implantarlo y de seguimiento y precisamente establecer también sistemas de seguimiento y de implementación de las mejoras que sean necesarias para conseguir esos resultados objetivos pretendidos para evitar la existencia de discriminación las otras herramientas a las que se refiere el decreto 902 para conseguir la aplicación del principio de transparencia retributiva es que en el ámbito de la negociación colectiva que es cuando se establecen los grupos profesionales las categorías profesionales la valoración de los puestos de trabajo exige tal y como exige por otra parte el artículo 22 del estatuto de los trabajadores que en las mesas negociadoras tengan en cuenta y que se aseguren que todos los factores de valoración de los grupos profesionales de las categorías profesionales responden a los criterios de adecuación totalidad y objetividad que hemos visto anteriormente y al principio de igual retribución para puestos de igual valor insisto que no sino desarrollo de este precepto que queda citado y que ven en pantalla luego el último capítulo del reglamento se refiere a la tutela administrativa y judicial en materia de retributiva y el propio artículo 10 lo que empieza en señalar que la información retributiva o la ausencia de esta información que derivará o que debe derivar de la aplicación del decreto en estudio que estamos estudiando en la medida en que se den los presupuestos necesarios podrá servir de base para qué pues para ejecutar acciones judiciales administrativas por la existencia o posible concurrencia de discriminación por razón de sexo de acuerdo con lo que está previsto en la ley reguladora de la justicia social dicho de otra manera que cualquier persona trabajadora afectada por situaciones de discriminación retributiva o los rentantes de los trabajadores o los sindicatos podrán denunciar a la empresa ante la especie de trabajo afectos sancionadores o podrán ejecutar acciones judiciales ante el juego de lo social para que se declare la existencia de la discriminación retributiva sea en un convenio sea en un acuerdo colectivo sea en una práctica un criterio de la empresa o la propia evaluación de los puestos de trabajo o en la realidad retributiva que se esté aplicando con la consecuencia de la condena a la empresa declarando la existencia de la discriminación y reponiendo a la persona afectada a la integridad de sus derechos que es a tener una identidad retributiva respecto de las otras personas con las que nos estemos comparando y además con la posibilidad de establecer una iniciación de daños y perjuicios por la vulneración de un derecho fundamental pero está también previsto que si se aprecia una discriminación por parte de la inspección de trabajo puede la propia autoridad laboral promover una demanda ante el juego social para que se dedique la existencia de la discriminación por parte de la empresa y además fijar los datos que servirán para cuantificar una iniciación a favor de cada persona trabajadora afectada por la discriminación por razón de género y en materia retributiva bien luego establece el artículo 11 diferentes aspectos que están relacionados con la igualdad retributiva en las personas trabajadoras a tiempo parcial y lo que nos va a decir es que en principio que es lo que viene a establecer el derecho de la unión europea el derecho nuestro nacional el propio estatuto de los trabajadores lo que nos va a indicar este artículo es que hay para las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen los mismos derechos incluidos los retributivos que las personas que trabajan a tiempo completo esto es la regla general y sólo podrá aplicarse un criterio de proporcionalidad a el periodo trabajado al tiempo parcial frente a trabajador a tiempo completo el criterio de proporcionalidad cuando lo exija la propia naturaleza de del derecho o de la retribución en este caso de la que estemos hablando no por ejemplo cuando la retribución es por unidad de tiempo lógicamente el trabajador a tiempo parcial va a cobrar conforme a la proporcionalidad de su propio porcentaje de jornada de jornada realizada como es obvio no será un 100% sino que si trabaja el 60% pues sí que se aplicará ese criterio o regla de proporcionalidad pero fuera de aquellos supuestos que la finalidad o naturaleza de la retribución así lo exija en la retribución y en los restos de derechos se aplica el criterio de la identidad de derechos trabajadora o trabajador a tiempo parcial con trabajador trabajador a tiempo completo fíjese en la del tercer apartado de la diapositiva porque luego en el cuarto bloque veremos algunas sentencias que hacen referencia a esto como indica que cualquier reducción proporcional en esta materia retributiva debe garantizar que no tenga repercusión negativa en el disfrute de los derechos que estén relacionados con la maternidad o el cuidado de menores o personas dependientes esto es importante retenerlo porque el ejercicio de estos derechos o estas situaciones de maternidad o de conciliación no debe dar lugar a reducciones retributivas en la medida en que estaríamos o estarían cubriendo esta situación o una discriminación directa por razón de sexo o una discriminación indirecta se prevé también la tutela ya no sólo jurisdiccional a la que hemos hecho referencia sino también la administrativa puede la inspección de trabajo sancionar incumplimientos en materia de igualdad de momento es considerada una falta muy grave en la ley de infracciones y sanciones del orden social una discriminación salarial y va unida con la correspondiente sanción y luego ven en esta diapositiva distintas acciones sanciones asociadas a infracciones vinculadas con los planes de igualdad o con el registro retributivo bueno la diapositiva es clara hay diferentes supuestos he traído seis ante infracciones y las sanciones correspondientes según sea una infracción grave o muy grave bueno a la pantalla me remito también prevé las ayudas institucionales el reglamento para las empresas o la propia realización de esas guías o protocolos de buenas prácticas o de valoración de los puestos de trabajo a los que ya hemos hecho referencia y que lo pueden ver también la pantalla hay una referencia que al personal laboral de las administraciones públicas se le aplica lógicamente en las previsiones que vamos analizando con las propias peculiaridades que establezca su propia legislación es decir el EBEP también se prevé que el ministerio va a aprobar un procedimiento para la evaluación de estos puestos de trabajo desde la perspectiva de género todavía no se ha aprobado pero ya hay una aplicación que sirve con carácter orientativo a la que hemos hecho referencia en alguna de las otras intervenciones y ya hemos dicho también que esta normativa ya está en vigor este año desde el 14 de abril de 2021 bueno pues con esto hemos concluido este tercer bloque un saludo y CC por Antarctica Films Argentina